DiyunSol 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 es como el modismo de aquí en vez de decir de un solo decimos DiyunSol como voy a ir, voy a ir ¿Qué significa para usted DiyunSol? Eh, pues no sé DiyunSol Lo hice de una sola vez ¿Qué es DiyunSol? DiyunSolo Ah bueno, como que le diga, venga a hacer DiyunSolo Con todo ¿Usted qué es un volado? Un volado Bueno, si lo hablamos un volado, uno puede ser una mujer un objeto un chumbo una cartera, un voladito Explícame el voladito de mujer ¿Cómo es el volado? Dice, ahí viene un voladito, ¿sabes? Ahí viene un bizcochito, ¿no? La novia ¿Y un volado? Un volado Lo decimos volado, mire ese volado Miren ese volado Se refiere a una mujer Por eso Aquí hay un sombra de decir Ey, miren ese volado que viene ahí, ¿ve? Un volado Un volado, es una cosa y es como una apuesta Cuchumbo Es como si lo dijimos de un volado ¿Y qué es un volado? No sé Una cosa Una cosa, objeto Es un volado Pero los salvadoreños Cuchumbo Cuchumbo Podría ser algo como... No, 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 no sé Ah, como un objeto para echar cosas, digamos Cuchumbo Sería como un bote Cuchumbo Un cuchumbo, un guacal Algo que canta Un truco y piensa ¿Dónde? No es un cuchumbo 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 Cuchumbo, como... ¿Qué documento? Un guacal, algo así Cuchumbo ¿Qué es para usted atarantado? Alguien que es tonto O sea, como es el atado tonto Algo así ¿Atarantado? Alguien tonto ¿Atarantado? ¿Atarantado? Eso puede... Puede ser alguien que... Sea un poco lento, digamos ¿Atarantado? Algo papadito ¡Ah! 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 ¡Ah!